Vamos a seguir hablando de hechos de corrupción. Denunciaron a 5 funcionarios sospechados de mover dinero negro en los Estados Unidos y a raíz de eso se hizo una presentación en la justicia federal. Están acusados José Ignacio de Mendiguren, que es el secretario de Industria y Desarrollo Productivo. Está denunciado Matías García, que es uno de los directores de Aguas Bonaerenses. Está acusada la doctora Ana María Bazán, que es la secretaria letrada en la Asesoría General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Está denunciado el subsecretario de Obras Públicas Bonaerenses, Diego Benítez, y también Carlos Montaña. Todos fueron denunciados por la posible comisión de delitos de lavado de dinero, evasión y enriquecimiento ilícito. Quedó radicada la denuncia en el juzgado federal del doctor Julián Ercolini con la fiscalía del doctor Franco Picardi. ¿Quién hizo la denuncia? La hizo el doctor José Magion Calda, con quien ya estamos en comunicación. Doctor, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, Marcelo. ¿Cómo le va? Bien, gracias por atendernos en este fin de semana largo. Y cuéntenos, ¿cuáles son las expectativas y cómo sigue? Usted hizo la presentación y me imagino que lo llamarán para ratificarla a partir del martes. Sí, ya hemos sido llamados prácticamente en el día para ratificar. Sí, 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 una velocidad extraordinaria, poco frecuente. Bien, bien. El martes a las 10 de la mañana vamos a estar ratificando 10 y 10.30 de la mañana. Los dos denunciantes me acompañan en esta denuncia el doctor Juan Martín Facio. La denuncia básicamente se hace a partir de que una investigación periodística de un prestigioso colega suyo, Carlos Cañi, que hace referencia a una presentación judicial que hizo en los Estados Unidos un abogado de acreedores de la provincia de Buenos Aires, el doctor Dennis Raznitsky. En esa presentación se alude a que hay varios funcionarios, a los cuales se lo menciona, que estarían moviendo dinero en negro en los Estados Unidos. Obviamente usted me dirá, bueno, pero es una persona interesada, pero independientemente de que este abogado sea el representante de personas interesadas en cobrar un dinero que les debe la provincia de Buenos Aires, es un prestigioso abogado de un prestigioso estudio de los Estados Unidos, y me parece que eso a su vez avalado por el filtro de un periodista serio, tiene un medio serio, nos pareció que correspondía que se investigará en Argentina esta cuestión, ¿no? Y, obviamente, los delitos que pedimos que se investiguen son los tres que usted ha mencionado, porque, bueno, si esto fuera realmente un dinero negro, podríamos estar hablando de lavado y, bueno, y enriquecimiento ilícito, y eventualmente si fuera un dinero bien habido, podríamos estar hablando de evasión, si, como dice la información, estos fondos no son declarados. Ahora, doctor, deságneme, ¿cuáles son los pasos que debería hacer? Primero, el fiscal Picardi tendría que instar la acción, ¿no? Pero, además de eso, ¿qué medidas se pueden solicitar? ¿Algún informe a los Estados Unidos? ¿Cómo se puede investigar a tantos kilómetros de distancia una irregularidad como esta en un país como es Estados Unidos? Bueno, obviamente que eso por vía de exhorto ya se han hecho en otras oportunidades, en algunas otras circunstancias similares, y, bueno, nosotros a su vez hemos sugerido algunas medidas, como primeramente el levantamiento del secreto fiscal, bancario, bursátil, hemos pedido oficios a la... o sugerido, porque en realidad nosotros no somos parte, somos denunciantes, pero estamos sugiriendo oficios a la AFIP, oficio al Banco Central de la República Argentina, y, bueno, y obviamente también hemos accedido a la... por ejemplo, a la declaración jurada de Mendiguren, por ejemplo, que está publicada en la Oficina Anticorrupción, y, bueno, al menos el año 2022 no tiene fondos declarados en el extranjero del monto que se le atribuye, ¿no?, que es una suma cercana al millón de dólares. Bueno, ahí está la cuestión, él obviamente hizo una negativa genérica de todo esto, quizá los funcionarios públicos, por el hecho de ser funcionarios públicos, deberían ser más específicos cuando niegan algo, pero, bueno, no sabemos si lo que está negando es que no tiene los fondos, si son fondos negros, si son declarados. Así que, bueno, esa es la situación. O sea, que lo que se espera es que pasado mañana usted vaya a ratificar la denuncia y a partir de ahí veremos qué es lo que... cuáles son las medidas que solicita primero si el fiscal insta la acción y después qué medidas solicitan, ¿no? Claro, a partir de ahí... ¿Usted puede colaborar con la justicia? Me dijo que no es parte, pero si quisiese hacer algún aporte, ¿puede hacer alguna presentación en la causa o no? Sí, nosotros vamos a estar acercando en breve cuando terminemos de obtener todas las declaraciones juradas, pero, bueno, vamos a ir paso a paso con esto. Obviamente, desde que nosotros ratifiquemos mañana, la causa tiene que pasar al fiscal, Franco Picardi. Mañana no, el martes. Y bueno, y él decidirá si insta la acción. ¿El martes? Este martes, claro. Claro, claro. Bueno, doctor, lo dejo que siga disfrutando del fin de semana largo y gracias. No, gracias a usted por seguir siempre estos temas que para nosotros son muy importantes. Que tenga un buen domingo, ¿eh? ¿Cómo la pasa hoy? Igualmente, un gran abrazo. ¿Cómo la pasa hoy? No, se fue, se fue. Listo, era el doctor José Magión Calda.